Realmente estamos muy indignados por todo lo acontecido. Aún no lo hemos platicado muy a fondo, pero lo que sí queremos es hacer ver que vamos a apoyar a la familia en todo lo que podamos como estudiantes y pues esperar a que las autoridades correspondientes hagan su trabajo. A través de publicaciones, a través de las condolencias que manda la universidad, nos centramos. Los compañeros de Mercedes ya se pusieron de acuerdo, ya están realizando colectas por apoyar. Por apoyar a la familia de Mercedes, realmente con esto no quitamos el dolor, pero tratan de ayudar un poco. Es un ambiente un poco muy triste, es un ambiente que se está viviendo, porque es algo que vivimos a diario, no es la primera vez que pasa esto. Gracias. Gracias.